¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barracán y estamos aquí en un nuevo vídeo y un tanto especial Ya hice en su día algún que otro vídeo como por ejemplo de Fortnite cuando se pudo descargar gratis O de algún que otro juego gratis que se pudo ir descargando y pues ha salido otro juego que la verdad que me gustó cuando salió No fue aquí el mejor juego para mí ni mucho menos de la saga Pero me gustó para jugarlo un ratito y para jugar sobre todo zombies con mis amigos Sobre todo para eso y como digo pues no me voy a enrollar mucho Este vídeo es para deciros de que está gratis Black Ops 3 ¿Vale? Que os lo podéis descargar totalmente gratis al menos en la Play 4 Y es muy fácil lo que tenéis que hacer ¿Vale? Lo voy a explicar rápidamente simplemente tenéis que ir al Playstation Store Lo vais a tener por imágenes porque yo no puedo grabar el Store ¿Vale? Yo grabo con el Share de la Play y no puedo grabar el Store No tengo una capturadora así que el Share no graba el Store Solo hace fotos en el Store Bueno fuera del juego en sí así que solo lo puedo enseñar por imágenes No me enrollo más Como estaréis viendo en pantalla vamos al Store Vamos al PS Plus, al apartado de PS Plus En el apartado de PS Plus hay un apartado que se llama el verano de Plus Y ya sale la imagen de Call of Duty Black Ops 3 Le clicamos a esa pestañita de el verano Plus Y esa pestañita nos llevará a Call of Duty Black Ops 3 Nos pondrá descargar Le daremos a descargar y nos indicará que seleccionemos que es lo primero que queremos probar de este juego Si zombies o multiplayer Ahí ya a vuestro gusto gente Elegid lo primero que queráis probar Si queréis probar primero los zombies Probad primero los zombies Si queréis jugar un poco antes al multijugador Pues jugar un poco antes al multijugador Eso ya a vuestro gusto Y nada, simplemente a esperar a que se descargue el juego Y ya lo tendréis totalmente gratis Sin ninguna complicación No tiene ninguna complicación Así que ya sabéis, aprovecharos de que está gratis Porque juegos tan potentes como Black Ops 3 No los suelen poner gratis Gente, no los suelen poner gratis, la verdad Así que nada, os recomiendo Para algunos que les pase como me pasaba antes a mí Si ponéis a descargar el Black Ops Y veis que pone un montón de horas o un montón de días Para descargarse Fijaros que no tengáis nada abierto en la Play Ningún juego Porque a la que cerréis el juego Notaréis el cambio Porque os saldrá muy pocas horas Así que nada, después de este gran consejo Espero que os haya gustado el vídeo Jugáis, jugar todos a Black Ops 3 Porque yo lo voy a hacer con mis amigos La verdad porque Echar unas risas con los zombies Nunca está, nunca está mal Así que nada Si es así que os ha gustado el vídeo Darle a like, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 1, 2, 3 Hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!